expedientes mx guerrero cuando el crimen organizado autogobierna expedientes mx guerrero cuando el crimen organizado autogobierna la información de inteligencia de la secretaría de la defensa nacional es contundente los rojos dominan 18 municipios los ardillos y la familia michoacana 10 municipios cada uno y guerreros unidos 6 aquí sexta jante el crimen organizado está metido hasta la cocina en el gobierno de guerrero encabezado por evelyn salgad que más se puede deducir cuando la hora de protestas se dio unos días después de que la alcaldesa de chilpancingo norma tilly hernández fue captada en un restaurante reuniéndose con un presunto narcotraficante identificado como el líder de los ardillos mismo grupo criminal señalado por los manifestantes por ser el principal generador de violencia en ese municipio el mundo al revés en este país los criminales quejándose de la inseguridad y de que meten presos a sus líderes las pistas establecen este lunes 10 de julio cerca de 2.000 transportistas y campesinos de varios municipios en guerrero presuntamente bajo el control del grupo criminal de los ardillos iniciaron una serie de protestas en chilpancingo los manifestantes exigían la liberación de dos transportistas que fueron detenidos por presuntamente estar ligado a los ardillos pero esto es sólo una muestra de lo que ocurre en esta entidad históricamente gobernada por caciques desde hace años el terror la violencia e inseguridad campeán en guerrero bajo la indiferencia de las autoridades estatales y municipales toda la zona de acapulco la costa grande y tierra caliente al menos 15 grupos delictivos pelean el control del cultivo y trasiego de la amapola y la marihuana si a esto le sumamos la presencia el cárter jalisco nueva generación y sus alianzas con estas organizaciones han dado como resultado que se prendan los focos rojos en las áreas de seguridad nacional lo que ocurre en chilpancingo acapulco en todo guerrero y en varias partes del país es una llamada de alerta la influencia de los grupos delictivos va en aumento secuestran matan cobran derecho de piso y ahora organizan movilizaciones sociales expedientes mx guerrero cuando el crimen organizado autogobierno